Bueno, lo que vamos a hacer es unos breves pasos para yo comentarles, digamos, cómo quieren que entreguen un formato uniforme, que todas las opciones lleguen con el mismo formato, para evitar justamente que después se encuentren con un montón de distintas formas de acceder y demás. Para hacer un registro y para tenerlos guardados en nuestra carpeta. Así que les voy a pedir un formato que es muy sencillito, ¿sí? Y vamos a ver, ustedes van a tener un video que va a estar en el canal de YouTube de ustedes, ¿no? Ustedes van a ir ahí, a YouTube. Van a ir a su canal. Se van a encontrar, digamos, con el video que hayan pensado para la producción, para la narrativa, ¿no? ¿Sí? Imagínense cualquiera de estos. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que abran, ¿sí? Ese video, ¿sí? Lo van a abrir completo. Acá vamos porque se nos va a toda la clase. En YouTube, ¿sí? Cuando quieras, Martina, sumate. Estamos, bueno, van a elegir la que los guste ustedes. Yo acá voy a elegir al azar, digamos, en la inicia de una clase. Pero yo la que les voy a pedir es que ustedes elijan una imagen de portada, que puede ser una producción o puede ser gráfica, que ustedes la realicen gráficamente, visualmente, ¿sí? Ustedes saben que si ustedes ponen print, ¿sí? En las teclitas que están allá arriba, ¿sí? Que están allá arriba, al lado, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el insert, cerca del delete, cerca donde están los F12. Bueno, por ahí hay una tecla que es para grabar pantalla como una fotografía. Entonces, uno pincha ahí y se hace como una copia de la pantalla, ¿sí? Después, por ejemplo, el buscador, ya uno, pues si no, abre el acá, abre el paint, ¿sí? Yo la voy a dar acá, en el pincillo. Pega y van a ver qué van a tener ahí. Voy a reducir al 50% y voy a generar una captura de pantalla. Podría la puesta entera, la recorto. Y se pone guardar con... La voy a guardar en formato PNG, pero podría ser también JPG. Y le voy a poner, para que se note, el título, portada narrativa. Voy a definir que la guarde en el escritorio. Y ya me quedé con una portada, que va a ser la portada con la cual ustedes van a crear el PDF que les pido. Ustedes están acá en el video que han realizado, ¿sí? Lo que les acabo de mostrar recién. Ustedes saben que cuando uno pone compartir, aparecen todas las formas, ¿sí? Para compartir, acá podría ser con el script, redes sociales, correos y demás. Fíjense que yo acá voy a poner copiar que es el enlace, ¿sí? Ahora van a ver por qué, ya me imagino que se habrán dado cuenta por dónde va. Y después simplemente voy a abrir un Word como el corriente. ¿Sí? Lo abro al Word. Y voy a insertar la imagen. Les pasa, si alguno no conoce esto, que imagino que la mayoría sí, lo vamos a aprender así, rapidito. Esta imagen, si uno pone... Primero todas las opciones queda esto, ¿no? No podría poner cualquiera de estas opciones. Vamos a dejar esta resaltada. Primero eso. Ya es una sombra, ¿sí? Después voy a poner el botón derecho y voy a poner ajustar texto. Primero estrecho. Tienen que hacer los dos pasos, si no se los deja hacer. Y luego ajustar posición en la página. ¿Sí? Lo hago de vuelta. Ajustar texto estrecho, primero. Primer paso. Ajustar texto. Ajustar posición en página. Esto no va a permitir que... Cosa que el estrecho no lo permite. ¿Sí? Que lo podamos alojar en cualquier... ¿Sí? Y en cualquier lugar... ¿Sí? Incluso, esta vez podrían... Imagínense... Yo devuelvo a insertar un cuadro de texto. Dibujar un cuadro de texto. También unas cositas que sí, pero no las saben. Está bueno que las tengan. Tomo esta fuente que está acá y le pongo... Narrativa. ¿Sí? Acá ustedes van a poner el nombre que quieran, el título de su trabajo. ¿Sí? El que haya... Voy a agarrar la letra justamente para que se vea... Y para poder... Y después entrar. Puedo, si quiero, dejarlo con el marco o botón derecho. Y acá, contorno, decirle que no quiero contorno. Queda directamente así. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pinchamos en la imagen cuando está seleccionada y le ponemos botón derecho. Botón derecho, abrimos hipervínculo. Voy de vuelta. Botón derecho, busco hipervínculo. ¿Sí? Dele a ser donde está. Hipervínculo. Abro. Se abre este cuadro de diálogo. Botón derecho, pegar. Me va a pegar el enlace de YouTube que tenemos en nuestro canal. Aceptamos. ¿Sí? Y ya está. Esto es lo único que les pido. Ustedes después, como portada, le pueden dar la forma que quieran. Pueden poner más cositas por acá para vestir la portada, lo que sea. Pero, ya con esto alcanza. Y el último paso es... Guardar cómo. Van a guardar en el escritorio. Entrega... Perdón. Ya les voy a pasar la fórmula que también quiero que... Les van a poner. Narrativa. Digital. Crear el curso. Supongo que sea que fuera cuarto... Cuarto-primera. Que sea, por ejemplo, de los miércoles. ¿Sí? Y acá les voy a pedir los tres. Ya. Porque cosa. Hacen mayúscula. Pérez. Araujo. Molte. Esto. Le van a poner... Le van a quedar unos cuantos, pero van a poner los nombres. ¿Sí? De quiénes son los integrantes de ese grupo. Le va a quedar un nombre. Eso no importa. Porque ya cuando lo veo ya sé que contiene eso. ¿Sí? Otra forma sería que en vez de ponerlo acá, le ponen esto. ¿Sí? Guardamos. Y que ustedes acá... Pongan integrantes y me completan con todos los integrantes. ¿Sí? Lo que les voy a pedir, sea como sea que lo hagan, es que una vez que hayan hecho esto, le ponen guardar como. Le dan la carpeta de escritorio para que lo tengan a mano. Y acá, ¿sí? En el tipo, ¿sí? Le van a poner PDF. Si pueden guardar. Vean que está acá puesto un estándar de publicación, el niño impreso, para que la imagen no se les... Si le ponen tamaño mínimo, se le va a pixelar, le va a poner fea. Bueno, acá, escritorio. No habría de problema esta vez. Ahí creo el PDF. Y fíjense que el PDF tiene el enlace... a la producción. Acá vamos, porque se nos va a toda clase. Tan simple como eso, lo que les estoy pidiendo que hagan para la entrega. Entonces, cuando ustedes vayan a subir en el Classroom, en el espacio de entrega, me van a justamente subir el PDF, tal cual les ha quedado, ¿sí? En el escritorio. Bueno, es simplemente eso. Así que me despido por acá y ya mismo habilito el espacio para entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!